Buenos días chicas son las 7 y media por aquí estaba editando el vídeo y voy a preparar el desayuno para que Ainara se despierte en breve porque va a tardar en desayunar así que nada mirad ya tengo la leche acabo de calentar la leche y me voy a hacer yo mi cafetito por aquí lo tengo voy a llevárselo buenos días estás cansadita es que es pronto hay que desayunar y tiene crisis con leche y por aquí tengo yo mi cafetito y nada vamos a desayunar para prepararnos para el cole vale buenos días chicas qué tal cómo andáis son las 9 y 10 ahora mismo y acabo de dejar a Ainara del cole no se ha grabado nada chicas porque me es imposible entre que la visto la peino desayuna vamos con la hora justita y ya y que os iba a decir he dejado aquí ventilando para yo ponerme ahora a limpiar y bueno primero voy a desayunar y creo que voy a desayunar un zoom y bueno ya habéis visto que desayuno a un café os voy a explicar yo nada más levantarme cuando porque me despierto sobre las siete y cuarto nada más levantarme me veo el café no me entra nada más tengo que esperar siempre pues eso un ratito a que pues me apetezca porque es que si no me apetece no comería nada mirad me voy a echar un zumito como ayer compré bollería creo que me comeré o un donos o un croissant citó yo creo y porque la verdad que me quiero liar pues eso ha dejado ventilando para hacer ahora las camas les echo en las camas un poquito de ambientador de ese que os digo que hago con suavizante y agua y es que estoy pendiente de que voy a subir el vídeo y estaba aquí pues editándolo bueno exportando se estaba y eso que ve creo que voy a desayunar eso y me voy a poner un poquito las noticias para ver qué tal va este asunto bueno de que más contaros que hay nada bueno pues está contenta la verdad que contenta ella está lo que pasa que claro hay muchas pues como decir a limitaciones a la hora de pues eso les miden la temperatura ya no te dejan entrar con con ellos dentro y acompañarles entonces casi no la veo prefiero que la medida de la temperatura se mete y me quedo un ratito para por si acaso se saliese o algo pero vamos no porque la maestra está bastante bastante pendiente de de todo eso y bueno están fumigando cada dos por tres y la verdad que yo pues lo voy llevando a chicas hay que acostumbrarse muchas me decíais que vuestros hijos empiezan ahora y bueno pues es duro porque te joroba que tengan que vivir pues pues eso chicas esta situación es muy difícil para ellos pero yo creo que los niños son muchísimo más pero muchísimo chicas muchísimo más consecuentes que nosotros os lo digo porque hay nada se lo ha tomado súper súper bien no me había hecho el zumo al final la verdad es que éste te da de sí madre mía como son dos litros te da un montón de sí está súper rico frasquito ahora me apetece y me voy a comer un dono yo creo de esos que compré el líder que espero que os guste mucho el vídeo y bueno por cierto voy a hacer hoy ensaladilla porque hay nada va a comer albóndigas de mi madre así que pues eso mirad veis voy a comer un donos de estos porque digo bueno para merendar pero no no que ya lo meriendo yo ya no mirar no son muy grandes veis son normalitos y yo ya no meriendo chicas y luego me voy a quitar las uñas porque ya las tengo casi quitadas de restregar estoy con el vídeo porque es que siempre da problemas yo no sé chicas y nada voy a subir el vídeo y me voy a aliar a pues eso limpiar un poquito mirar chicas y tengo aquí agua que he puesto a hervir con un poquito de sal dos huevos dos latitas de atún yo le he cogido hoy en escabeche patatas y esto que es picadillo de variantes que le da la ensalada un toque súper bueno a me falta la zanahoria y nada voy a poner cuando rompa a hervir voy a poner primero la patata y cuando ya quede muy poquito lo voy a ir pinchando con el cuchillo y cuando quede poquito ya le pongo a cocer los huevos unos diez minutos mirar ya tengo la patata cortadita en cuadraditos voy a pelar los huevos que ya están cocidos le voy a echar el picadillo este de variantes y dos latitas de atún en escabeche y luego la voy a alinear con sal aceite de oliva y un poquito de vinagre de módena y la voy a meter al frigo para que esté fresquita para cuando vengamos mirar y ya la tengo hecha bueno chicas voy a casa de mi madre porque voy a recoger la comida y el pan y abran ya está aquí hoy ya ha terminado de trabajar pero tiene que ir al banco y hacer unas cosas así que no sé si le dará tiempo voy a ir a recoger a Inara porque como sólo podemos ir un padre por niña pues yo me quedaré en el coche o a ver cómo lo hacemos ya ya os diré así que nada voy a recoger eso y a ver un poquito mi madre lo veo hace airecillo hace sol pero hace fresco hola chicas ya son la una y cuarto y acabamos de llegar que tal el cole a Inara mirar aquí se está lavando sus manitas con jabón y agua lo primero quitarse los zapatos y desinfectarse y nada me voy a liar a servir la comida que ahora no va a tardar tampoco en venir y bueno como ya la tengo hecha a Inara la voy a calentar las albóndigas que le ha dado mi madre y por aquí mirar la ensaladillita para mí y nada yo me voy a echar una poquita y me voy a freír un san jacobo y y eso y a Inara se lo voy a calentar le voy a sacar un manzana hoy de postre que se la voy a partir luego más tarde ya te lo he lavado cariño sí también lo he lavado porque está un poquito caludosa vale es que no sé si este cuchillito me lo ha traído papá vale pues luego se lo preguntas y nada vamos a poner la mesa ¿vale? vale y nos vamos a liar a comer para que a Inara se acueste un poquito la siesta descanse un poquillo y luego nos iremos a casa de mi madre que hoy seguramente venga mi tía y a Inara se quiera dar un paseito con la bici y luego irse a sacar al perrito que le gusta mucho y nada chicas vamos a comer mirar a Inara está comiendo con mucha hambre normal mirar le ha partido un trocito de pan y ahí está mojando sus albóndigas y viendo Dibu ¿verdad cariño? y mirar una compañera que es chinita le ha regalado si su amiguita Cristina que es proveniente de China mira y en realidad me ha regalado también aquí pone una sirena si les ha regalado esta pantalla bueno luego se pone una pantalla para protegernos del coronavirus claro y mirar desde princesa ¿verdad? y eso se pone ahí que tiene mirar ¿veis? tiene aquí como un plastiquito que hay que quitarlo y ponérselo ahí pero no sé si la maestra deja de tener eso ya hay que preguntarlo ¿verdad? y mirar por aquí llevo mi comidita y ahora cuando venga el Abraham pues se lo sirvo a él lo tengo en la nevera para que esté fresquita no creo que tarde ya en venir así que ¡a comer! y mirar chicas ya estoy viendo la novela Ainara y Abraham están durmiendo arriba ya hemos comido y nada Ainara venía súper cansadita y nada ha comido muy muy bien no ha tardado nada y se ha subido a dormir porque estaba muy cansa así que nada voy a ver la novela y la daré de Merendara Ainara y como ya es viernes para vosotras sábado pues iremos luego un ratito a casa de mi madre y eso porque vendrá mi tía o no sé a lo mejor no viene no sé iremos pues eso a darle una un paseíto y mirar se acaba de despertar Ainara son las 5 menos cuarto por ahí tiene su bocadillito de nocilla y nada estamos viendo esto porque está la vuelta ciclista así que nada luego si Merienda rápido iremos a casa de mi madre un ratito bueno chicas y nos vamos ¿verdad Ainara? nos vamos un ratito a casa de mi madre a pasar la tarde aunque hace bastante calor ¿verdad que sí? sí un poquito de calor y nos vamos dando un paseíto ¡oh! ¡qué calor! no hay nada un día muy tranquilito ya llega el fin de así que nada y bueno vos el lunes no tenéis cole no no estoy un poquito triste pues no hay desnudo anda a ver qué bien si no tienes que madrugar sí ni el segundo ni el domingo bueno chicas y ya son las 9 menos cuarto uy mirad se me ha corrido el el eyeliner y nada le voy a hacer una sopita a Ainara que se la ha antojado y esta semana no ha comió sopa y mirad de estar de aquí que son los que más le gustan de pollo ya tengo por aquí sí hija muchos fideos que le he hecho muchos fideos dice y bueno pues eso y bueno mañana como es sábado ya sabéis pongo cocido ahora prepararé yo los garbanzos para que estén toda toda la noche Ainara se ha ido a poner el pijamita y por cierto mirad que nos he enseñado que también le han regalado esto a Ainara son dos mascarillas mirad de en el cole mirad son dos mascarillas con la pantalla esa que os he enseñado antes y mirad veis de castilla a la mancha no sé si se apreciará bien veis ahí viene y vienen pues eso son lavables y bueno pues también para tener de reserva ya os digo porque ahora esto es la moda de cada día y eso chicas que voy a beber un poquito de agua que me voy a liar a hacer la cenita yo no sé si cenaré algo o qué y voy a encender también el ordenador ya de paso para editaros el vídeo de mañana y mirad ya tengo la sopita de Ainara por aquí se la voy a servir en su platito y mirad aquí anda Ainara que tal está la sopita cariño bien está buena vale muy bien mirad y viendo Bob Esponja estamos ¿verdad? y nada voy a editaros el blog de mañana para que lo tengáis listo y bueno yo no sé si cenaré a lo mejor un yogur de los de ayer porque la verdad es que últimamente uy que oscuridad la verdad es que últimamente no tengo ganas de nada así que creo que me voy a coger mirad estos de aquí mirad los oikos estos que son de de manzana y caramelo y están súper súper ricos mirad están muy buenos esto voy a cenar yo y bueno chicos hay nada ya cenado y bueno yo me voy a bañar a quitarme la pinturita y y nada la voy a dejar un ratito pues que vea dibus mientras yo frego un poquito los cacharros los cuatro de la cena por no tener trastos y nada que aquí despido el blog de hoy muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!